El momento de hacer comparación de una imagen impresa, muy bien impresa, hay un algo que solamente el que entiende se da cuenta que lo analógico es analógico y lo digital es digital y lo que podía exprimirle y sacarle a un negativo y a un papel en un laboratorio. Pero me fui habituando y los conocimientos que tuve durante tantos años me sirvieron en el Photoshop, porque definitivamente el Photoshop fue creado partiendo desde un cuarto oscuro.